¡The Sound зач! ¿Sabés?! ¿Ya estás?! ¿L geekos? ¡Choo churé! ¡Chcho churé! ¡Choo churé! ¡Choo churé! ¡Ay! 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 Si me levanto de mal humor Porque mi chico ya no me llamó Estar cansada de tu mirada, estimada y nunca me pide perdón Es un bajón, vos ya sabes, ya sabes Vos ya sabes que yo te escucharé ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venid, buscad, mirad! ¿Dónde sentar las voces para el connoce? ¿Vos ya sabes? ¿Vos ya sabes? ¿Vos ya sabes? ¿Sabes? ¿Por qué? ¡Venid, buscad, mirad! ¡Venid, buscad, mirad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y si tú me preguntó, ¿qué sucedió? ¿Por qué la chica está de mal? ¡No, no! Y al que le diga que no hay de lo que le pido ¡Vad ésta la solución, es un aml itís mejor! Vos ya sabes, y ya sabes Vos ya sabes que no te escucho No me importa y no diga lo que querés Vos ya sabes Él te encuentre, él te encuentre ¡Arriba! 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 Surdễn big, buscad, mirad ¿Dónde sentar las voces para el connoce? aunque você sabe, que los malheiros cuando usa de satisfecha, de satisfejes que no salen más, después la otro lugar ¡Lara vagy tarde, cuando has dormido! ¿Marca hacéis aquí? ¿tu sabes cuando habla casi eso ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Arriba! ¡Oh, Dios mío! ¡Penir! Buscar, mirar. Todas las que quieras cosas para con nosotros ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¡Gracias! ¡No sabés! Yo yo sam Yo sam Yeah Oh my god Yo Yo sam Yo sam Yo sam Yo sam ¡Gracias!